Buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más este es un vídeo wow que no me he planteado, o sea no lo he organizado y voy a estar un poco nerviosa y como por todos los sitios vale, perdonadme pero creo que merece la pena o tengo una razón, un motivo como podéis haber visto en el vídeo o en el tit, como podéis haber visto en el titulo os traigo una super sorpresa, super sorpresa y es que he escrito un libro de maquillaje y este es, no os podéis imaginar lo que se siente teniéndola en las manos después de tanto 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 trabajo, ver que se ha convertido en algo bueno esta es la contraportada y esta es la portada ver que se ha convertido en algo que es físico, que lo puedes tocar es impresionante pero bueno pues vamos a empezar desde el principio para contaros un poquito la historia hace más o menos un año, más de un año, año y medio casi se puso en contacto conmigo Anaya este libro lo ha editado, lo ha impreso Anaya tiene varias como semi mini editoriales dentro del grupo Anaya y esta es una de ellas que es Oberon se puso en contacto conmigo Sofía Cárdenas que es una editora en Anaya y me dijo que había estado luchando por mi proyecto de escribir un libro durante meses y que lo había conseguido, que se lo aprobaban sus jefes un proyecto del que yo no sabía, un proyecto en el que yo no tenía ni idea en el que yo no había metido ningún tipo de influencia que ni había pedido, ni había comentado, absolutamente nada el escribir un libro en mi cabeza estaba totalmente fuera de lo que yo tenía pensado en ese momento o lo que quería hacer en ese momento en el futuro nunca se sabía, pero no en ese momento me escribí y me dijo que era seguidora mía, que confiaba en mí y que había propuesto el proyecto a sus jefes que después de meses de trabajo y de apoyar y de buscar y de información había conseguido que se aprobara el proyecto, de que yo escribiera un libro no había temática, nada más que maquillaje que podía hacer lo que yo quisiera y que estaban ellos a mi disposición claro, mi cara fue de... ¿eh? no tenía planteado escribir un libro en ese momento para mí estaba fuera del código de mis planes en este caso Sofía me veía me veía capaz suficiente de poder escribir y ver un libro con eso, con esa capacidad de poder crear un contenido muy entretenido y que fuera muy educativo ella había hecho un montón de investigación y no había encontrado ningún tipo de libro de estas características de esta, como el libro que hemos sacado que fuera moderno había algún libro que otro pero ya tenía muchos, muchos años 15, 20 años entonces no había nada moderno en el mercado que cubriera estas necesidades un libro que fuera muy técnico pero a la vez fuera muy entretenido que fuera, que explicara y pudiéramos comprender muchas cosas de lo que conlleva el maquillaje en sí y que no fuera un libro de academia que fuera algo para el gran consumo y algo que todos podíamos disfrutar de él nos lanzamos, nos lanzamos al proyecto estuvimos dando vueltas al índice durante un montón de meses y pues hablando de qué es lo que podíamos hacer cómo podíamos hacerlo empecé a escribir literalmente en noviembre octubre, noviembre del 2016 porque todo este libro absolutamente todo lo he escrito yo palabra por palabra Sofía como editora lo ha dado una forma mucho más editorial y mucho más profesional pero la forma de explicación y el glosario y la temática y el índice y todo lo que yo quería hablar está hecho todo por mí así que es un trabajazo que te mueres le he dedicado muchísimas muchísimas horas ahora entendéis el porqué durante mucho tiempo he estado cansada y lo decía que estaba cansada y también mi frustración con el tema de YouTube y tal porque estaba invirtiendo muchísimo tiempo no solamente en YouTube y en mi trabajo físico yo tengo un trabajo de jornada laboral al que tengo que ir físicamente aparte de YouTube también incluí esto durante casi 6-7 meses de mi vida algo que chupaba todo el tiempo restante que tenía y esto lo han sufrido también todos mis amigos y familiares que durante mucho tiempo he estado totalmente absorta y perdida porque estaba dedicando mi tiempo libre a esto también he hecho absolutamente todas las fotos que vais a poder ver en el libro absolutamente todas las fotos están hechas por mí todas incluso fotos de relleno incluso los todos los gráficos o las las ilustraciones pues incluso los de detalle todo todo absolutamente está hecho por mí quería que todo fuera mío no quería que se incluyan fotografías de otra persona no quería que se incluyera fotografías de estas de base de stock no quería que todo fuera mío por eso también se ha llevado tanto tiempo es un proyecto que me ha hecho mucha ilusión evidentemente me enfrentaba a algo que no sabía hacer que es escribir y sobre todo algo que no sabía hacer que era que cómo plantear y organizar un libro no tenía absolutamente ni idea me he dejado llevar de la mano de Sofía que me ha ayudado un montón me he ido explicando, me he ido contando cómo se hacen las cosas y yo misma me he ido organizando entonces he ido por pasos escribiendo le he dado vueltas al índice porque como digo hice un índice súper 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 extenso partes he tenido que cortar para poder entrar en las 240 páginas que tiene este libro y así es súper gordo o sea que hubiera salido un libro gordo de petete que mirándolo de esa manera tengo casi la mitad de texto y de contenido creado ya como una posibilidad de un segundo libro imagina todo lo que he podido meter en esto pero lo que he quitado no os preocupéis que no afecta nada a lo que podéis aprender en este libro a la fluidez al dinamismo no afecta absolutamente nada no os preocupéis por eso y eso pues me metí en el proyecto de escribir un libro que no tenía ni idea me he dejado llevar algo me ha ayudado el haber estado escribiendo posts de blog durante seis años no tiene nada que ver ya os lo digo no quiero comparar para nada pero sí el poder expresarme en el blog o expresarme en los libros o contar cosas todo eso me ayuda muchísimo a que fuera un poquito más fácil el poder escribir este libro una vez me organicé la todas las semanas dedicaba uno o dos días enteritos a escribir o hacer fotografías también luego quería hacer algo que fuera un poquito más visualmente para más personas así que en las ahora os contaré un poquito qué es lo que podéis encontrar pero en la gama de las o en los capítulos de tutoriales no solamente estoy yo hay más personas hay más chicas hay más de diferentes edades hay personas jovencitas hay personas más adultas incluso he querido meter a mi madre que ahora os voy a enseñar para las pieles más maduras para que veáis diferentes alternativas diferentes tipos de rostros diferentes tipos de ojos diferentes tipos de colores diferentes tipos de problemas y no solamente yo una una y otra vez aunque salgo mucho en el libro aquí está mi madre estaba buscándola vale o sea que tenemos capítulos para pieles maduras en tema de tutoriales para pieles jóvenes para todo tipo de ocasiones y eso es la parte como más práctica del libro luego tenemos muchas partes o sea un buen grosso del libro bueno espérate que no os lo he contado antes espérate que me he lanzado un poquito antes de contar nada de eso desde el principio ya sabéis que pues yo he sido conocida en youtube por mis maquillajes de efectos especiales es algo que me ha dado la oportunidad mis maquillajes de efectos especiales me han dado muchísimas oportunidades de poder entrar en proyectos de poder hacer muchas participar en en series en cortos en películas en poder impartir cursos poder pues trabajar con grandes productoras y ahora la oportunidad de de poder crear este libro entonces evidentemente tenía que haber una buena parte de ese tipo de maquillaje en este libro si veis ahí en el canto no sé si lo vais a poder distinguir espero que sí tiene dos tonalidades el canto una que es un poquito más blanca y la otra que es un poquito más roja bueno pues todo lo blanco es belleza y todo lo que es del canto más rojizo son es caracterización y efectos especiales o sea que también tenemos ese tipo de contenido en este libro un contenido que evidentemente también lo he realizado yo todos los tutoriales he hecho yo los paso a paso absolutamente todo todas las fotos así que es un libro que conlleva y con congrega lo que para mí es el maquillaje que es muchísima versatilidad muchas posibilidades dejarte llevar dejar que tu imaginación vuele dejar de intentar hacer muchas cosas con el maquillaje ya sean de belleza ya sean en envejecimiento ya sean demacrar la piel disfrutar de él disfrutar de lo que nos puede dar en la parte de caracterización efectos especiales y fantasía os cuento que es cada cosa hablamos de productos de efectos y que cómo conseguirlos también hablamos de pues por ejemplo de alternativas a productos más caros también hay un capítulo en el que le dedico solamente a crear productos en casa os doy recetas de cómo crear látex de cómo queda gelatina cómo crear sangre etcétera etcétera y luego evidentemente también tenemos una buena apartado de tutoriales de diferentes tutoriales y también he querido meter efectos especiales caracterización y maquillajes para niños o maquillajes infantiles para que podamos disfrutar un poquito también los más jóvenes así que también nos puede servir pues eso como una pequeña guía o como una fuente de información pues si realmente no te dedicas a la caracterización pero por ejemplo tienes fiestas o tienes esta Halloween o tienes este tipo de eventos también os puede funcionar muy bien o por ejemplo si no tienes mucha idea de efectos especiales pero te apetecería sumergirte un poco pues te explica herramientas te explica productos y eso puede ser muy interesante luego tenemos unos capítulos en los que hablamos de herramientas hablamos de kits de cómo comportarse en el trabajo por qué dedicarse a esto etcétera etcétera también vamos a hablar de productos de cuál es cada uno uno de los productos cómo se utilizan para qué se utilizan trucos y consejos para disfrutar de maquillaje cómo corregir errores etcétera etcétera y un montón de tutoriales pero también vamos a ir un poco más allá al principio de eso vamos a hablar mucho de morfologías de tipo de rostros de tipo de ojos es un algo que se me ha olvidado comentaros chicos para un segundillo es que también tiene contenido audiovisual o sea hay codos códigos QR en la red durante todo el vídeo que si los leís con vuestro móvil podéis ver tutoriales y vídeos totalmente exclusivos que no los vais a poder encontrar en youtube solamente si compras el libro los podrás ver madre mía si queréis un detalle gracioso yo estaba en contra de que saliera mi foto en portada desde el principio que me lo propusieron yo dije que no y mirad al final pero bueno el número de hojas como os he dicho son 240 hojas y el precio son 18,95 así que creo que es un precio súper súper asequible para el contenido y la cantidad de material que hay aquí y de horas invertidas está a la venta ya en tiendas online porque ya sabéis que es un poco más fácil comprar tiendas online que no necesitan tener en el momento el producto si no lo venden y luego te lo envían entonces ya está en tiendas online como amazon o como la casa del libro en los dos está pero tiene que incluirse en más tiendas online como puede ser la FNAC, el corte inglés etcétera etcétera según les vaya llegando a tienda física en tienda física a partir de esta semana ya les está llegando así que más o menos en una semana 10 días máximo 15 días ya estarán las tiendas físicas más importantes la casa del libro la FNAC, el corte inglés el... pues supongo que también en tiendas un poquito más pequeñas y sobre todo algo que os quería contar Anaya Oberon tiene distribuidores en toda España evidentemente y también en gran parte de Sudamérica con eso quiere decir que hay muchas tiendas en las que no lo van a tener pero lo pueden tener porque tienen ese contacto del distribuidor así que si os acercáis a alguna librería lo más grande posible que podáis tener cerca y preguntáis por él y no lo tienen pedirle que por favor se lo encarguen a Oberon que lo piden en Oberon que ellos si lo tienen que se lo pueden mandar y que pueden tenerlo en tienda esto poco a poco se irá estableciendo al principio va a ser un poquito pues eso un poco más complicado hasta que llegue a todas las tiendas se vaya distribuyendo pero llegará a estar en las tiendas lo podréis ver en la gran mayoría de las tiendas porque el distribuidor es Anaya y están todas las grandes tiendas y las más pequeñas también así que tener en cuenta que Anaya es quien hace muchos de los libros de texto así que imaginaros hasta donde puede llegar llega a... tiene distribución muchísimos sitios de España es de los que más mayor distribución tienen ah en Amazon ahora mismo muchas de vosotras me estáis diciendo que lo estáis pidiendo lo estáis comprando pero que pone que no se enviará de uno a dos meses y eso es porque Amazon al principio cuando se le planteó este libro y se le expuso compró un número de unidades supongo que la persona que compraría no me conocería y no sabría entonces compró un número de unidades básicas y ese número de unidades básicas ya se ha agotado en Amazon eso no quiere decir que ya no tenga más sino que por eso cuando tú haces la compra te dice que va a tardar entre uno y dos meses porque ahora en ese momento no tiene pero en cuanto haga pedido a Anaya lo... se lo van a servir así que enseguida o te llegará la semana o te llegará los tres días o dependiendo de tu como lo hayas comprado en Amazon y eso irá pasando según se vayan agotando y vuelvan a pedir más se vayan agotando y vayan a pedir más por ahora la tira se han hecho cinco mil libros o sea que no creo que haya problemas de existencias y si ocurre eso que os estoy diciendo simplemente porque el distribuidor o la página online o la librería tiene que comprarlos de Anaya una vez más ¿vale? así que por ahora no tengáis problema porque va a haber libros para todos y ojalá haya que hacer más ediciones pero en principio creo que hay libros para todos tengo muchísimas ganas de que lo tengáis en vuestras manos lo podáis disfrutar que sepáis que esto es puramente yo esto es yo y un detalle que también os quiero enseñar es que Leto también aparece en la foto de la biografía está ahí Leto evidentemente tenía que salir mi amor y nada no sé muy bien más que contaros creo que no hay más que contaros bueno lo que sí que vais a ver que me parece que creo que es un detalle importante ahora viene la policía algo que quería también dejar muy puntual porque creo que es importante quiero dejar claro una cosa y que es muy importante es que todos 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 somos personas bellas de la manera que seamos todos tenemos mucho valor somos personas que merecemos lo que nos las cosas buenas que nos pasan en la vida que somos geniales que sois geniales que sois auténticos que sois únicos que sois personas muy especiales y que todos valéis y que seáis como seáis vale la pena ser como eres y que no tienes por qué cambiar y alterar tu forma de ser o como tú te ves para encajar a lo que se supone que es la belleza de estándar no o sea este libro es para que disfrutéis y este libro es para que os lo paséis bien y en prueba de eso es que ninguna de las fotos que vais a ver en este libro tienen el photoshop hecho para hacer creer que soy o mi piel es más perfecta de la que es y no es verdad la mía o de ninguna de las que estamos aquí y vais a ver que ya mismo en la portada si os fijáis cuando tengáis el libro cerca vais a ver algún que otro marquita algún que otro granito todas mis arruguitas se notan y dentro pues hay fotos en las que estoy totalmente con la piel sin ningún tipo de producto y esta es mi piel así es así tengo los granitos así tenía el día así estaba lo mismo pasa con las chicas en las que le he hecho las imágenes las fotografías no he retocado photoshop no he hecho ningún tipo de photoshop para alterar la imagen de ninguna de ellas ni para que parezcan más perfectas o que eliminar ningún tipo de imperfección así somos tanto yo como todas las chicas que estamos aquí en el libro como eres tú así que disfruta del maquillaje disfruta de pasarlo bien disfruta de dejar tu imaginación que huele libre pero no lo uses como forma de enmascarar quien eres vale disfruta de quien eres y como eres y por eso pues eso dejé muy 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 claro en la editorial y lo he hecho yo nunca lo he hecho y nunca lo haré que es editar de editar retocar en photoshop y aquí tampoco quería que se hiciera quería que las fotos fueran 100% lo que son tal como yo las hago las edito con la luz que el retoque de luz o el retoque de color nunca retoco lo que es imagen defectos y detalles así jamás lo hago y no quería que se hiciera y se ha respetado totalmente así que esa es la imagen que yo quiero dar sé tú y disfruta del maquillaje siendo tú y ya está creo que ya no hay mucho más que os pueda contar si tenéis dudas dejadme abajo todas las preguntas que que se os puedan ocurrir os puede ir ocurriendo de todas formas estoy pensando hacer algún tipo o de directo o en directo en instagram stories o hacer no sé un vídeo respuesta de todas las posibles preguntas que podáis tener si veo que se acumulan y que son muchas espero que haya podido despejar todas las posibles y ya está sobre todo investigar por ejemplo si sois de eeuu o de fuera investigar amazon que es la forma que más fácil os puede llegar el libro si no lo encontráis en el amazon de vuestro país intentar buscar en amazon españa y que os lo envíen a vuestro país vale también puede ser una alternativa lo que no sé es como subirán los costes de luego de los envíos pero es una forma de hacerlo si eres estás en sudamérica ya sabéis que es más fácil porque están allá o lloverón por allí para que lo sepáis y para el resto pues os investigar un poquito ya tengo varias amigas que están en noruega y por ahí que están investigando para comprarlo y eso me hace muchísima ilusión la reacción y la reacción vuestra y el feedback que estoy teniendo es 100% positivo y eso no sabéis cómo me puedo alegrar después de haber invertido tantísimo tiempo y tantísimo trabajo y tantísimas ilusiones y haber tenido tanto miedo en cómo pudiera reaccionar la gente y cómo quedaría el proyecto tengo muchas ganas mucha ilusión y hasta que me enrollo ya me estoy enrollando ya llevo no sé cuánto tiempo hablando así que nada espero que que os haya gustado esta noticia y este libro si os hacéis con él me hará muchísima ilusión me lo podéis decir por por comentarios redes sociales donde queráis me da mucha ilusión saber que al final lo hacéis con el libro y lo más seguro que a lo mejor cuando consiga tener más copias haga algún sorteito regalando alguno lo más seguro que sí esperemos a ver cuándo lo puedo hacer más información y más presentaciones y todo esto seguramente que se harán ya después del verano cuando ya todo se calme ya en las vacaciones todo el mundo ya ha vuelto etc. etc. así que seguiré hablando del tema seguiremos escuchando hablar del tema si me apetece mucho si recreéis looks o cosas que hay en el libro etiquetarme y mandármelas que también me hará mucha ilusión ya está creo que ya no hay mucho más que os pueda decir gracias por seguirme durante todos estos años gracias por hacer posible todas las cosas que he podido hacer posible gracias al canal y vosotros millones de gracias gracias a Sofía por confiar en mí y Cecilia que ha sido la que ha hecho la maquetación por su imaginación y su inspiración en la forma de editar y haber aceptado super bien todas las ideas que le he ido aportando y todos los diseños prediseños que les he ido mandando porque la portada y muchos de los diseños todos los diseños del paso a paso y todo esto son diseños míos de maquetación que era lo que yo tenía en mente gracias a toda mi familia por estar apoyándome todas las chicas que han participado en el libro a toda la gente familia y amigos por aguantar esta locura de meses que han sido el libro y gracias chao ser felices gracias 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 gracias